Música Permiso de las compañeras y compañeros que están aquí en sesión Digo, la ciudadanía efectivamente cuando se escucha hablar a alguien de un partido Que ha apoyado indistintamente al PAN, primero para que llegue la presencia de la República Y luego al PRI Y que alguna gente ha denominado que es un partido rémora en política Pues no podemos escuchar otra situación más que alabanzas y mentiras de ese partido Nada más falso, el hecho de que este fondo efectivamente es un fondo que le va a servir al país Que es un fondo totalmente transparente Hay que decir con mucha puntualidad que esta reforma ya de entrada nació muerta, compañeros y compañeras Es decir, es incierto los beneficios que van a venir para el país Es totalmente incierto Está supeditado al tema de que se vengan a contratar el próximo año Algunas empresas internacionales, que lo dudo Porque ahí está el tema de la consulta en el 2015 Estas empresas van a pensarle para contratar Van a esperarse los resultados de la consulta Así lo creo yo Y los resultados, por supuesto que no van a venir el próximo año Tan no van a venir que ya Hacienda se estaba poniendo el huarache antes de la espinada Porque les quería recortar 23 mil millones de pesos a los estados Y tuvo que dar marcha atrás Después de que les demostramos que efectivamente había una afectación a los estados Esto indica que la proyección de Hacienda es totalmente negativa para el próximo año Han sido incapaces de conducir adecuadamente al país Hablaban de un crecimiento económico del mínimo del 5% del PIB anual Totalmente falso El primer año proyectaban 3.9 Y vimos a donde cayó Y este año va a ser igual Y en el 15 va a ser exactamente igual Miren Con ese pasivo laboral De casi 1.700.000 millones de pesos Esta reforma está totalmente muerta Es decir Todos los ingresos adicionales que pudieran caer Al fondo Pues van a destinarse al pago de esa deuda pública Que ya tenemos ahí los mexicanos Por eso Pues es totalmente falso El hecho de que efectivamente Pues con esta reforma El país va a crecer económicamente Porque eso es lo único Lo único cierto Lo único cierto Es esa deuda pública Que están votando ustedes Eso es lo cierto Y eso va a ser a partir del próximo año Y vamos a ver como Ustedes van a destinar recursos Permítame un segundo Diputado Rubén Acosta ¿Con qué objeto? Sonido En la curul del diputado Acosta Ahí aprieta el botoncito Por favor Espero que Arturo Escobar Le haya escrito bien la pregunta La escribió bien No se apure ¿La acepta? La acepta Se aprueben los diálogos Adelante Diputado Bueno pues Tiene usted varios días Hablándonos Ilustrándonos Sobre sus conocimientos económicos Sobre el impacto Que tiene esta Reforma Desde su punto de vista Para los mexicanos Y yo quisiera Hacerle una pregunta Es una pregunta Incluso Que está relacionada Con una iniciativa Que usted suscribió Que es una iniciativa Que se llama Ley 18 de marzo Y usted ahí Pues bueno Señala un Perfecto tratamiento Para atender el pasivo laboral De Pemex Y de CFE Y yo le quiero preguntar ¿Qué entiende usted Por lo siguiente? En cumplimiento de lo anterior El gobierno federal En el presupuesto De egresos de la federación Respetando lo dispuesto Los contratos colectivos De trabajo Incluirá Los recursos Para cubrir Las pensiones Y jubilaciones Ya otorgadas Por Petróleos Mexicanos Y sus organismos Subsidiarios Y por la Comisión Federal De Electricidad Esas pensiones Incluirán Los incrementos anuales En la misma proporción En que sean incrementados Con carácter general Los salarios tabulados De los trabajadores Permanentes En las revisiones salariales O contractuales Previstas en la Ley Federal De Trabajo En casos De que no se prevén Incrementos En esas revisiones Las pensiones Jubilatorias Se incrementarán De acuerdo Al índice inflacionario anual Aquí viene Lo más bonito De la propuesta Que usted firmó Estos recursos Serán canalizados A través de las entidades Antes referidas Sin que formen parte De su contabilidad Entonces mi pregunta Mi pregunta Mi pregunta va En el sentido de ¿Qué tipo de tratamiento Le querían dar Ustedes en el presupuesto De egresos De la federación A este pasivo laboral? Y lo segundo es ¿Por qué no reflejaron La contabilidad? ¿Qué pretendían? ¿Recibir las bolsas De dinero Sin que se contabilizaran? Ya lo escuchó Contra este diputado Si tiene duda Fue del 3 de abril Y aquí está su firma Ya lo escuchó Se la mando Si gusta Diputado Decirte ahí Que en su momento Nosotros Siempre Hemos defendido Los derechos De los trabajadores Derivado de eso En aquel entonces Hubo un planteamiento De parte de estos Para que nosotros Pudiéramos respaldar En ese sentido Una iniciativa Y hablamos Del pasivo laboral En el cual Tienen derecho Efectivamente Los trabajadores No de este pasivo laboral Que en este momento No La bolsa La bolsa Que tiene Lo que se le llama Pasivo laboral En este momento No es el 100% Pasivo laboral Y lo hemos dicho Nosotros Una y otra vez No son derechos Genuinos De los trabajadores Ahí están metidos En ese cajón De lo que indebidamente Le llaman Pasivo laboral Están metidos Disculpe Miles Y miles De millones De pesos Que no debieron De estar Dentro De lo que se le conoce Como pasivo laboral Por eso Nosotros estamos proponiendo Que sea la Auditoría Superior De la Federación Quien haga una revisión De ese cajón Que ustedes llaman Pasivo laboral Y que indebidamente Están contenidos ahí Que quede claro Permítame un segundo diputado Nosotros no estamos En contra de los trabajadores Nada más para hacerle La aclaración Al diputado Rubén Acosta Que ya no hay moción Sobre moción Le ruego me disculpen Continúe diputado Y bueno Vamos a insistir Nosotros Vamos a insistir En que la Auditoría Superior De la Federación Así como en el Fobaproa En el 2001 Y 2002 Encontró Que indebidamente Se le hicieron pagos A los bancos En aquel entonces Y que Fox Promovió una controversia Constitucional Y que aliado Con la Suprema Corte de Justicia No hizo caso A la recomendación De la Auditoría Para efectos De que No pagara Los intereses Que estaban pagando En aquel entonces Igual Si hacemos Esa investigación Si la Auditoría Superior De la Federación Pues va a encontrar ahí Que hay Miles y miles De millones de pesos Indebidamente En ese cajón Que le llaman Pasivo laboral Pero que realmente No es pasivo laboral Y que está la corrupción Que ustedes solapan Discúlpeme Compañero Diputado Federico ¿Con qué objeto? Pregunta también Al orador ¿Acepta la pregunta? Diputados En este sentido Adelante Haz la pregunta Adelante Don Federico González Luna Bueno Lo que pasa Diputado Es que no Son realmente Muy claras Sus exposiciones Y la verdad No me parece Congruente Con lo que usted Firmó En marzo De este año Me gustaría Que me dijeran ¿Qué parte De la iniciativa Suscrita por usted Se señala Precisamente Esta responsabilidad De la Auditoría Superior De la Federación? No viene No viene Continúo Diputado Nosotros En ese momento Hemos planteado Así como lo hicimos Defendiendo A los trabajadores En la reforma laboral En la reforma laboral Hemos planteado Que los derechos De los trabajadores Deben de salvaguardarse Así de sencillo Por eso lo hicimos En ese momento Reitero El cajón Que tiene Lo que ustedes llaman Como pasivo laboral Se incrementó Indebidamente Con su presidente El cual ustedes apoyaron En el caso De Pemex En el caso Solamente En el caso De Pemex Cuando él llegó Eran 765 mil Millones de pesos Hoy Ese pasivo laboral Que tiene Las corruptelas Ahí al interior Asciende Casi a un billón 200 mil millones de pesos Por eso decimos Que se tiene que investigar Pero ustedes Claro que ustedes Como son un partido Rémora Que solamente Subsisten Apoyando A estos partidos Políticos Piensan sacarle ganancia Respaldando Esa iniciativa Claro que tienen Bien ganado Diputados del PAN Tienen bien ganado Esos premios Próximamente Pero A final de cuentas Ustedes saben Ustedes saben Que están Que están Atracando A la nación Con esta iniciativa Que esta iniciativa No es una iniciativa Que va a beneficiar Al país Al contrario Es una iniciativa Que solapa La ineficiencia Y la corrupción Eso es compañeros Y ustedes A final de cuentas Son hijos De Maximiliano Vendepatrias Diputado Blanco El diputado Villarreal Quiere preguntarle ¿Acepta? ¿La acepta? Claro Adelante diputado Villarreal ¿Qué tal estimado Compañero? Solo decir que Es la banca del verde Nosotros somos la banca del PAN Por un lado Y preguntarte Si escucho bien Están ustedes a favor De que el gobierno Absorba las pensiones Y las jubilaciones De los trabajadores De Pemex Porque si eso es lo que Yo estoy entendiendo De la iniciativa Que ustedes presentaron En marzo Y de tu argumentación Pues creo que estamos De acuerdo en la gran parte El Partido de Acción Nacional Lo que pretende Lo que pretende No es el rescate ¿Qué es lo que se va a hacer De una vez por todas Con los abusos Y los gobiernos del PAN ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Gracias Diputado Blanco El diputado Ricardo Astudillo Le quiere preguntar ¿Acepta? Pues miren ¿Acepta? Estos niños verdes Traidores a la patria Ya no tienen derecho A hacer una pregunta más Gracias presidente No acepto a don Ricardo